Bueno vamos a mi lugar favorito Bueno uno de mis lugares favoritos que son los contenedores Creo que hay muy lejos marijano Puta, corre, corre Quédate mi maricón Corre pirobo, corre 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 Ahí Cámara Más ¡Gracias! Bueno, listo 4 ¡Ay, no! ¡Estás alto! ¡Y los mataron! ¡Me los robaron! No, no me lo robaron, no me lo robaron Bueno, vamos al puente Al túnel, perdón Hay alguien allá Mírenlo, 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 mírenlo Va a subir Está subiendo Él sube para volver a bajar Más te vale que bajes Mira, ahí vas tú por allá Bien, subiendo A ver, otro por acá A ver, otro por acá Bueno, pero te moriste también tú No te escondas así, marica O sea Sal Pones a esconderte Detrás de un muro, como si no te pudiera ver Bueno Ok, ok, ok Otro por allá Vamos para allá pues Vamos para allá Estás ahí campeando, maricón A Tevi Esa vieja quedase mirando al cielo Por Dios Excelente, excelente Bueno Otro que sale Güeputa, marica Me estoy salvando O estoy jugando muy bien ahora Pues no me dan ni un tiro Güeputa, güeputa Ese man, ¿qué? Ese man ¿Ese man qué hizo, huevón? ¿Será que quería probar el tronquito De la granada De impulso? Que la tiras antes de morir y No sé qué quieres hacer, parcero Pero gracias Carica, ese man Qué bruto, güey No, no me quejo No me quejo Bueno, eso cuenta como kill Van 11 Eso cuenta porque, claro Yo le disparé el man El man se asustó Dijo, no, güey Ese debe ser Petbar Esto es muerte segura Yo más bien no le doy el kill En número Pero me suicido Claro Completamente entendible OUCH Papá, papá, papá Cofrecito Creo que hay alguien ahí Me bueno no veo nada por acá uy maricas hijo de puta ok 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 maricas ese saltico ese hijo de puta fue muy chistoso weón vea yo tiro esta vaina acá y cayó en todo el bordecito menos mal pero esa montaña me asusta me pueden ganar altura a ver uy mire que más como reparo mouse 5 no cual es este no este ok quedan quedan 6 quedan 6 círculo aquí pues allá allá no veo gente no veo gente no veo gente o sea construcción esta no esta papi nos vamos crean 5 vamos a ver si llego a ganar de una u otra manera a menos que el man se muera fuera del círculo superaría mi récord de kills que es de 11 en un video que se dañó se corrompió ¿no? 9 10 10 11 11 12 Bueno, bueno, bueno Nadie por acá Pero Hay alguien ahí Hijo de puta Sí, hijo de puta Bueno, pero me voy por los árboles esos que están acá Para que no me vean Porque no tengo Construcción No, no, no Puta, murió, se me ha parido Menos mal, leí con la granada, weón ¿Viste un sniper? No, ¿qué? No, me toca arriesgarme, marica ¡Hue puta, cabrón de mierda, weón! A ver, ¿aquí qué hay? No, me toca arriesgarme No, me toca arriesgarme Se cayó, 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 se cayó ¡Uy, no hay nadie ahí! ¿Dónde están los campers? ¡Uy, un globito! ¡Prepárate el globito! ¡Prepárate el globito! ¡Prepárate el globito! ¡Prepárate el globito! Voy a lanzar. Voy a lanzar. Voy a lanzar. Voy a lanzar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tómalo 15 kills Yes Yes No Mal pario Chupum ¡Chau! ¡Bum!